Con las manos desinfectadas o con la ayuda de guantes, cogemos un poco de vaselina para ayudarnos con el movimiento. Realizamos presiones por la línea de la cicatriz desde el centro hasta las comisuras. Realizamos un movimiento en pinza a lo largo de toda la cicatriz para evitar y trabajar las durezas que se puedan formar. Durante el primer mes no se debe forzar la zona, siempre realizando los movimientos con suavidad.